El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en Twitter, hace, le digo, unos minutos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la Nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago, arrestan a Jesús y a la pobre de Jessy. Y, perdón, escribe el presidente, hasta alarmante resulta que si no arrestan a Jesús, ¿a Jesús, su hijo menor de edad? ¿O a quién le están amagando con arrestar al presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues ahí se puede ver una fotografía del presidente en su despacho. Y, a un lado, esto que le voy a leer. Anexo 3 SRE-PSC-33-2022, extracto de la sentencia. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en la que determinó la existencia de las infracciones consistentes en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por la organización, celebración y difusión el 1 de diciembre de 2021 del evento Mensaje a la Nación, tres años de gobierno, 2018-2021. Lo anterior porque el presidente de la República emitió un discurso que se transmitió en las cuentas de redes sociales y página oficial de Internet del gobierno de México y del mismo presidente, así como en distintas estaciones de radio y televisión con cobertura en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, entidades que a esa fecha ya habían iniciado sus procesos electorales. Además, porque se utilizaron recursos públicos, humanos, financieros y materiales para la organización y difusión de dicho evento. Por tanto, se dio vista al órgano interno de control de la Oficina de la Presidencia para que imponga las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas responsables de las infracciones. Se ordenó el retiro de las publicaciones del evento para editarlas y quitar las expresiones infractoras y se dictaron las siguientes medidas para evitar futura repetición. Se ordenó publicar este extracto de sentencia en las cuentas oficiales de redes sociales e Internet del gobierno de la República y del presidente, en las páginas oficiales de Internet del INE y de los organismos públicos locales con procesos electorales en curso, y se ordenó informar la sentencia a todos los órganos electorales del país para que valoren su utilidad en el diseño e implementación de programas de capacitación y promoción de la cultura democrática. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a que si no publicaba esta sentencia, le arrestan a Jesús y a la pobre de Jessy. Y afortunadamente ya me confirmó Quique Legorreta de quiénes se trata, de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, y de Jessy, Jessica, la encargada de redes sociales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero así, así, con esos pantalones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le exige al presidente que publique esto que le acabo de compartir. Bueno, ¿será que también es una reacción virulenta de magistrados, de autoridades electorales, por los dichos del presidente en la mañanera? No sé si ya los tengamos, compañeros. ¡Gracias!